Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la presentación del equipo de esta semana de FUT Champions, equipo nuevo, incluimos bastante TOTS, son cartas que quería probar, voy a usar equipos temáticos seguramente estas semanas para probar bastantes, bastantes TOTS, aparte pues los FUT Champions están siendo muy reñidos, muy cerrados, pero yo quiero disfrutarlos porque los rojitos pues siempre son suerte, al fin y al cabo, esta semana aparte no sé si muchos tuvieron problemas de conexión, pero yo miré en Twitter que sí, y aparte fue mi caso, tuve 6 desconexiones a lo largo de la semana, la semana, así que pues no dejan de ser cosas que influyen, aunque sobre todo en la sensación de juego, vamos a comenzar en la portería, voy a usar a Team Krull, TOTS, la verdad es un portero alto, no me gusta mucho, no ataja mucho, es regular, pero hay muchas jugadas que debería atajar o con otros porteros seguramente atajarías, y este Krull no te los ataja, pero tampoco te hace cagadas, centrales, vamos a usar aquí a Helic, lo voy a usar por la izquierda, Helic, que me sorprendió, es super top cabeceando, de balones aéreos te gana 9 de 10, la verdad es muy bueno cabeceando, su mayor virtud, mide 1.91, salta 99, y cabecea 90, es super top cabeceando, aparte rematador de cabeza en rasgos, para los tiros de esquina es muy bueno, y en el ritmo pues, a veces los giros los hace un poco lentos, pero no se si llega a sentir tronco, defiende regular, no es una carta super top, más que en el tema del cabeceo, pero defiende bien, es consistente. El otro jugador que vamos a usar aquí es Max Arons, en realidad de in-game los uso Zambrota de central y Arons de lateral, aquí los pongo así por el tema de que prefiero tener un lateral con 7 de química a un central, elevado medio, derecho, 30 partidos sin consistencias, es una carta buena, me gusta de central y de lateral, yo lo he probado en ambas posiciones, ojalá tuviera skills, si tuviera skills sería un poquito mejor, es muy rápido, sobre todo es muy bueno defendiéndolo, es un lateral sobre todo defensivo, muy buena la carta, sobre todo su rapidez ayuda bastante, así que no hay mucho más de que hablar, se siente una carta normalmente normal, buena, se siente muy similar al caso de este Henry, lo mismo un lateral muy rápido, defensivamente muy sólido, y que al ataque su velocidad te pueda ayudar a llegar a algunas jugadas, también ambos son ágiles, muy similares a ambos laterales, Henry como Arons, muy cartas buenas, la verdad se puede recomendar, vamos ahora a la media cancha, mis dos mediocentros, van a ser el primero Grant, que lo pongo aquí por tema de química, porque este es de la Inglaterra 3, no es un equipo full championship, este es de la tercera de Inglaterra, así que sería un equipo más bien FL, junto con Zambrota, 39 partidos, un gol, 3 asistencias, este Grant, la verdad que es buena carta, me sorprendió, es buena carta, 4 skills, 4 epidévil, tira muy bien los tiros libres, aparte el ritmo es sólido, en game se siente bien, sin ser súper rápido, pero se siente como un 7.5, la defensa no defiende del todo top, pero hace muy bien las transiciones, si tienes un medio centro un poco más defensivo, yo creo que este Grant puede servir bastante, me gustó la carta, me sorprendió, es un muy buen MC, armador de juego aparte, da muchas jugadas de gol, arma mucho peligro, mi otro medio centro sería el señor, déjenme, me pongo aquí, aquí está Huge, el señor Huge, que este es un poquito más top, yo sé que mucha gente ya lo ha usado, zurdo, medio medio, 4 skills, 3 epidévil, 30 partidos, 14 asistencias, brutal lo de las asistencias, no con los medio centros, es que son bastante buenos pasando ambos medio centros, creando jugadas, es bueno defensivamente, me parece que el medio en defensa, en cierta manera, es una desventaja, porque a veces no baja muy bien, y tienes que bajarlo manualmente, lo cual es un problema en este medio campo, porque ambos son muy ofensivos, por decirlo de alguna forma, el ritmo, si se llega a sentir en ciertas situaciones, lenta la aceleración, y poco más que decir, este Huge, es una carta que me está gustando, sobre todo el tema de físico, cuando lo tienes bien colocado, roba balón bien, sólido, mi MCO por izquierda, porque como saben, uso la 4-2-2-2, dos medio centros ofensivos, cada uno en una banda, y dos delanteros, mi medio centro por izquierda es Powell, me sorprendió este Powell, está en objetivos, si no se lo hicieron, ya no se lo pueden hacer, pero es muy buena carta, 30 partidos, 11 goles, 8 asistencias, por ahí le faltan 4 skills, pero tiene un tiro espectacular este Powell, un tiro brutal, los tiros largos, son muy muy buenos, los tiros largos con esta carta, el ritmo es regular, el pase muy bien, regate bien, se siente bien la carta en game, armador de juego también, sirve mucho para las asistencias, sobre todo lo que más me encantó de este jugador son los long shots, son espectaculares, en la banda derecha, o como MCO por derecha, coloco a este Fosu, que es de objetivo, ya le hice una review para que vayan a verla, sigue siendo sólida la carta, poco más de que hablar, 42 partidos, 20 goles, 8 asistencias, jugando como MCO por derecha, o en banda derecha, extremo derecha, como le quieran decir, para mí es un MCO por derecha, así que sólida la carta, Danjuma Groenbel, esta carta anda como por 25 mil monedas, y es una carta muy buena, 30 partidos, 25 goles, 16 asistencias, 4-4, elevado a medio, derecho, tiene muy buen ritmo, tiro regular, buen pase, buen regate, es muy buena carta realmente, se siente muy ágil in game, regatea bastante bien, el tiro en ocasiones es muy irregular, había jugadas que me fallaba, que debía haber entrado y otras que entraban, lo uso como segundo delantero, acompañado del otro que van a ver a continuación, y es una carta buena este Danjuma, Danjuma es buena, la verdad si lo podría recomendar, para que la prueben, yo creo que de todo el equipo es la que más diría que probaran, junto a este Grant y Arons, Powell también, pero yo creo que Powell ya no se lo pueden hacer, pero Arons, Grant y este Danjuma, son las 3 cartas que recomiendo que prueben, Grant me les va a sorprender, es buena carta, delantero centro, vamos a colocar, está también sistema Pukki, pero no me gusta porque no tiene skills, así que coloqué a este Armstrong, que para algo me lo hice, ¿no? Armstrong sigue siendo muy buena carta, ya no se puede hacer, 77 partidos, 93 goles, 30 asistencias, muy buena carta en general, ya lo saben, y pues bueno, poco más que decir de este equipo, o equipo yo creo muy, muy interesante, vamos a ver cómo lo uso in game, uso esta formación, como ven uso a San Brota de central, Arons lateral derecho, Henry lateral izquierdo, Helic, el otro central, Huge y Grant en la media cancha, Fosu banda derecha, Powell banda izquierda, para los tiros con pie derecho, que son muy buenos los tiros de calidad, Danjuma junto con Armstrong en la delantera, y sería así como utilizo al equipo in game, vamos a ver un partidito, gente, que se lo voy a poner aquí a continuación, para que vean cómo rinde este equipo, y pues el resumen se lo voy a traer seguramente el día de mañana. Comenzamos contra este primer equipo, gente, como ven, un rival que tenía un equipo, obviamente, evidentemente la mayoría de equipos van a ser mejor que el mío, pero pues importan mucho las manos aquí, empezamos con esta muy buena jugadita, me hacía penal el rival, un penal que fácilmente lo pudo haber marcado o no marcado, hay que decirlo también, no era del todo penal, pero está bien. Lo cobramos ahí bastante bien al ángulo, muy colocado el penal, imparable para el portero, era una jugada que tenía que entrar, y pues el rival aquí en esta contra, ahí marcaba penal, muy similar a la jugada de la mía, el penal lo hizo Huge, que es muy físico Huge, hace muchas faltas, pero también es buena carta, es un buen recuperador, no me pareció lo que mucha gente espera, no me parece mejor que por ejemplo que Canté, pero pues no deja de ser una carta buena, incluso yo diría que tal vez Grant me gustó un poco más. Aquí, jugada ofensiva de nosotros, tengo que decir también que, vean qué golazo, vean qué golazo, este es un golazo auténticamente de Dajunma, les digo que Dajunma es muy bueno. Ah, tengo que decir también que de revulsivo usaba Mbappe, Neymar y Renato Sánchez, los metía al minuto 60, 70, depende de cómo estuviera el partido. Aquí otra muy, muy, muy buena jugada de Dajunma, acá vamos el 3 a 1 Dajunma, que es la carta, por eso les recomiendo que la prueben de la delantera, buen día, no la probé, pero yo creo que es la mejor de toda la FL, ¿no? Bueno, está también el Clark Harris, que mucha gente le encantó, a mí no me pareció tan brutal, Tooney también, no sé, tampoco me encantó del todo, y este Armstrong me parece mejor que Tooney y que Clark Harris, pero yo sé que hay mucha gente que le parece mejor a esos jugadores, a mí me gusta más Armstrong o seguramente los ven mejor a Tooney y a Clark Harris porque no probaron a Armstrong, pero este Armstrong es mejor que ellos, la verdad, es muy chistado Armstrong. Con esto nos llevamos la victoria, gente, y pues con este partido íbamos a hacer la victoria número 7, empezamos 7-3 con una desconexión ya desde el día, bueno, día viernes, muy en la noche, prácticamente sábado, así que bueno, gente, este es el equipo de esta semana, díganme ustedes qué equipo usaron, si probaron cartas nuevas, y hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y los canales para recibir más videos, no olviden de seguirme en Twitter que está en la descripción, y en Instagram que está en la descripción, que les puse mi ranking de cómo creo que deben de funcionar, o creo que la calidad-precio de todos los TOTs que han salido hasta el día de hoy, bueno, quitándonos de la Premier, y pues bueno, gente, hasta la próxima. ¡Gracias!